Conservando el propósito de llegar con nuevos centros comerciales a las principales ciudades del país, Único Oulet llega en diciembre del 2011 a la capital de Nariño. Bueno, pues Único es un centro comercial de formato Oulet que llega a la ciudad de Pasto para complementar la oferta que existe en el mercado. Somos un centro comercial, es importante que la gente sepa que somos un centro comercial, no somos un almacén. Dentro del centro comercial tenemos marcas nacionales e internacionales de excelente categoría a excelentes precios. Llega este centro comercial con el formato Oulet que de pronto para muchos no puede ser muy conocido. El formato significa que en el centro comercial Único vamos a tener colecciones anteriores, es decir, las marcas cada cuatro veces en el año deben cambiar sus colecciones y allí es donde llega el centro comercial Único para que esas colecciones que pasaron hace cuatro meses vengan al centro comercial Único y la gente pueda adquirirlas hasta con el 70% de descuento. Ofreciendo un nuevo concepto de compra y nuevas oportunidades de negocios para quienes buscan valores de economía, seguridad y calidad. Y para los niños, para los jóvenes, para los adultos, hombres, mujeres, tenemos ropa, tenemos calzado, tenemos una gran variedad de marcas para ofrecerles a los pastudos, a los nariñeses para que vengan, nos visiten. Abrimos, hacemos la gran apertura el 6 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, los esperamos a todos para que vengan. Esto va a ser una gran fiesta, los vamos a estar esperando con los brazos abiertos para que vengan y aprovechen esta gran oportunidad. En un lote de 36 mil metros cuadrados, Único O'Blet Pasto ofrece las mejores marcas a los precios más bajos en 110 locales comerciales. El centro comercial Único viene de la ciudad de Cali, nos ubicamos actualmente en Barranquilla, Pereira, y esperamos a partir del día 6 de diciembre estar abriendo nuestras puertas en la ciudad de Pasto. Con amplios espacios, un ambiente iluminado, zonas para la recreación, plaza boleta de comidas y un cómodo parqueadero, generando 1.200 empleos directos. Aquí podrán encontrar las mejores marcas con excelentes descuentos durante todos los días del año. Es muy importante que sepan eso, que todos los días del año, no únicamente en su apertura, sino todos los días vamos a tener espectaculares descuentos de las mejores marcas del país. Único O'Blet Pasto se alza ante los imponentes paisajes nariñenses, gracias a su estratégica ubicación, su valiosa importancia cultural e histórica, y por ser núcleo de progreso y fuente de desarrollo para el país. Los esperamos desde el 6, ahorren su platica, júntenla y los esperamos a partir del día 6, visitando el centro comercial, van a estar seguramente la mayoría de los almacenes abiertos, vamos a tener la presencia de Carrefour a partir del mes de enero. Ahora en Único O'Blet, todo está reunido con un componente diferenciador, que lo hace la mejor opción para nariñenses y turistas, artículos hasta con el 70% de su valor original.